El mexicano Giovanni dos Santos no continuará jugando con la Galaxy, situación que ha hecho ilusionar a muchos aficionados para que el seleccionado nacional pudiera llegar a su club. El delantero nunca ha ocultado que tiene deseos de jugar en el fútbol mexicano, incluso en más de una ocasión repitió que América es un sueño para él. Y tal parece que la relación podría darse en cualquier momento, ya que hay empatía entre ambas partes. En una encuesta realizada en Twitter por el esto, los aficionados votaron por querer ver al mayor de los dos Santos en el club de Copa. El 54% de los votos se los lleva el América, siendo claro favorito para llegar al nido si es que la directiva encabezada por Santiago Baños se anima a entablar una plática con él. Las demás opciones son Cruz Azul, que apenas sumó el 25% de las votaciones, además de Tigres y Monterrey con 11% y 10%, respectivamente. Por el momento está cerrado el mercado de fichajes, pero una vez que concluya el torneo mexicano cualquiera de estos equipos podría apurarse a una negociación con el futbolista. Gracias por ver el video.